Muy buenas noches, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, ustedes saben que este año se cumplen 30 años de la muerte de Borges. Ha habido montones de homenajes y lo sigue habiendo, tanto acá como en todo el mundo. Nosotros hicimos un programa en el mes de junio, cuando fue el aniversario. Por ejemplo, vinieron una serie de escritores y críticos, dedicamos toda la hora a hablar de Borges. Pero no había venido una persona muy cercana a Borges, que en ese momento estaba en Ginebra, por supuesto, y hoy está con nosotros. Además ha escrito un libro, homenaje a Borges, que acá tengo en la mano. Ahí la presentamos. María Kodama es escritora, traductora y profesora de letras. Preside la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que creó en 1988. Invitada permanentemente por universidades e instituciones culturales, recorre el mundo brindando conferencias. Homenaje a Borges es su primer libro publicado. Bueno María, homenaje a Borges, este libro, ¿es tu primer libro o no? Sí, sí, es el primer libro que publico, no porque yo hubiera querido publicarlo, pero bueno, ahí está. ¿Vos no querés publicar? No, no. Yo me acuerdo hace años, nos dijiste acá que tenías cuentos escritos, pero no, y que tal vez los publicabas, pero nunca los publicaste. No, no, primero no los publicaba porque Borges quería hacer el prólogo y yo no quería. Él quería que publicaras Borges, ¿no? Sí, lógico, lógico. Él quería hacer el prólogo. Incluso uno de los cuentos, él lo nombra en uno de los prólogos que él hace, que le había encantado, un cuento terrible. Así que, no sé. Pero lo divertido es que uno de mis cuentos salvó al argentinosaurio. ¿Qué es eso? Que yo había publicado. Fue divertidísimo. Porque yo había escrito hace mucho tiempo un cuento. Cuando Borges estaba, se enloquecía mucho porque yo no quería publicar. Entonces, lo que hacía era publicar en un diario, en una revista. Y cuando él empezaba las críticas, yo decía, usted hizo su camino, a su modo, ¿me deja hacer el mío? Sí, tiene razón. Y entonces, yo había publicado un cuento llamado El dinosaurio, porque a mí me encantan. Y después de mucho tiempo, ¿te acuerdas cuando confiscaron la fragata Libertad? Claro. Bueno, y al mismo tiempo, viajaba el argentinosaurio a Alemania para ser exhibido. Y era la feria de Frankfurt. Entonces, se enteran que lo van a confiscar. Entonces, llaman a un señor que se sentó después a mi lado en la comida y me explicó qué pasaba. Y cuando se enteran de eso, le dicen a este señor que tiene que hacer algo, que sacar las cajas. No, yo no voy a hacer eso. Además, sacar las cajas se necesitan grúas. Imposible. Entonces, habla con el juez. Y el juez le dice, bueno, hay una sola posibilidad, que esto se una a un acto cultural muy importante. Y entonces, sí, yo puedo prorrogar la fecha en la que ustedes tienen que pagar. Si no, confiscado. Y cuando llaman a Cancillería, parece que ahí un chico había guardado mi cuento. Dijo, ya está, María escribió un cuento al dinosaurio. Entonces, cuando me llaman y me piden, digo, yo me voy a Estados Unidos, digo, imposible, yo viajo mañana, yo no sé dónde está siquiera. No, no, lo único que yo tuve que hacer fue un permiso para que lo tradujeran y leerlo en traducción simultánea. Y con eso se salvó. Se salvó. No hubo confiscación. No hubo confiscación. Así que mi cuento salvó. Bueno, a veces los cuentos circulan. Salvó al dinosaurio. Sí, divino. La verdad que me encantó la idea. Además, me encantan los dinosaurios. Los dinosaurios te gustan. Digo, en este libro hay partes, por lo menos, de distintas charlas que vos has dado en el mundo sobre Borges, que estás todo el tiempo, además, viajando y dando charlas, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo este año es una cosa impresionante. Sí, como son los 30 años, hay muchos homenajes, mucha actividad, muchas cosas que organizan otros, que organizo yo. Entonces, es todo un... Estás de un lado para el otro. De un lado para el otro. Y has dado muchas conferencias sobre distintos temas, ¿no? Relacionados con Borges o sobre la obra de Borges. Sí. Yo estuve viendo sobre Buenos Aires, por ejemplo. Ah, claro, sí. Claro, todo lo que Borges ha trabajado sobre Buenos Aires. Qué sé yo, la memoria. Hay una parte sobre las autobiografías, ¿no? Y yo pensaba, digo, Borges, autobiografía, sí, hay dos, ¿no es cierto? ¿Directa o indirectamente? Indirectamente, sí. ¿Sí? Sí, sí, indirectamente, porque él no creía, primero en las biografías no creía, porque decía... Él escribió sobre... Bueno, él escribió, sí, sobre Baisto Carrillo, pero no una biografía en realidad, ¿no? No es una biografía en realidad. Pero él no creía en las biografías, porque es cierto, en la biografía, en realidad, el que la escribe, de alguna manera, vuelca lo que él imagina que el escritor es. Si es difícil escribir una autobiografía, es casi imposible una biografía. Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Tiene que ser una persona muy objetiva, tiene que ser una persona con una sensibilidad muy semejante, con pasiones muy semejantes, y eso es muy difícil de encontrar. Bueno, sobre Borges se han escrito unas cuantas. Sí, unas cuantas, pero creo que ninguna con éxito. ¿No te gusta ninguna? La verdad que no, porque... Había una de Horacio Salas, me acuerdo. Esa es la rescatable, sí, 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 esa es la rescatable. Esa es la, sí, había olvidado la de Horacio. Horacio Salas, siempre lo digo yo, es una de las mejores, sí, sí. Y él es una persona muy sensible en su propia creación, y yo creo que eso es lo que lo ha ayudado a hacer una cosa. De las únicas, la única que se salva es esa. Es equilibrada. Exactamente, ese es el término exacto. Es equilibrada. Cuando Borges escribe sobre sí mismo, es al final de las obras completas. Claro, un poco. ¿Cómo lo decís acá? Sí, sí, sí. Que escribe medio en tercera persona, como si no fuera él. Como si no fuera él, exacto. Hay elementos, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Y la que hizo con Norman y Giovanni, esa la leí. Esa sí, la biografía que... En realidad es como un diálogo, ¿no? Sí, pero es sobre su vida. Es sobre su vida, sí, sí. ¿No es cierto? Qué sé yo, tantos temas aparecen acá que son los temas, ¿no es cierto? De Borges, el tiempo, las religiones, todo esto está acá analizado. Uno pensaba, vos ponés en el principio del libro, dice exactamente, donde usted esté, hablándole a Borges, en algún punto del infinito, convertido en luz o energía, este libro lo llenará de alegría. Y yo pensaba, Borges siempre dijo que es agnóstico, y vos también. Sí, yo también. Sin embargo, acá, donde usted esté en algún punto del infinito... Claro, porque es lo que jugábamos, ¿no? Porque él, por ejemplo, el era agnóstico y yo también. Entonces decía, pero él a veces decía, bueno, nosotros nos hemos reencontrado porque tenemos que venir de varias generaciones anteriores, por la forma en que coincidíamos en muchas cosas. Decía Borges. Borges, me decía. Y entonces, prometámonos, me decía él, que si eso existe, nos vamos a reencontrar. Entonces yo le decía, sí, Borges, yo le prometo, pero, soy sincera, en la próxima yo científica. Y él cerraba los ojos y me decía, no me diga eso, porque él quería volver a ser escritor. Seguro. Entonces estaba desesperado. Y, bueno, jugábamos con eso y después me decía, no, pero sí, porque el agnóstico, en realidad, el que cree está en un círculo. Dios existe, con las dudas que la fe conlleva, pero está encerrado en un círculo. El ateo, Dios no existe y está encerrado en un círculo. El agnóstico, somos muy patéticos porque buscamos a lo largo de nuestra vida, buscamos a Dios, por un camino paralelo, tratando de encontrarlo, por la única forma en que nunca vamos a encontrarlo, que es la razón. Por la razón. Entonces Borges me decía, pero si eso es así, no nos vamos a reencontrar. Y yo decía, pero sí, Borges, si dicen que en el infinito las paralelas se unen, así que nos reuniremos con esa Dios, energía, fuerza primera, como queramos llamarlo. Borges también le interesaba mucho las religiones orientales. Muchísimo, muchísimo, claro. Muchísimo, es cierto. Sí, 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 sí. Él se fascinaba, sí, y él entra al budismo a través de la lectura de Schopenhauer, cuando él estaba en Ginebra, y a partir de allí se interesa por todas las religiones orientales. Cuando vivió en Ginebra, de joven. Claro, de joven. Vivió una etapa, Borges, 18 años tenía. Sí, sí, un poco menos. Fue con la familia, con los padres. Sí, sí, porque el padre parece, como tenía mala vista, iba a someterse a una operación allá en Ginebra, algo así, que después no resultó, en fin, yo no sé. Pero, pero bueno, y él se educó allí, en el Colegio Calván, estuvo creo que dos años, no lo terminó. Y después, bueno, después ya fue a España y se hizo su grupo de amigos. Que los tuvo toda la vida, ¿cierto? Toda la vida, sí, sí. Por ejemplo, los amigos de Ginebra, yo los conocí, y cada vez que íbamos allí, él decía, bueno, tenemos que reservar una noche para comer con nuestros amigos, y ahí comíamos con ellos, ¿no? Así que... La ciudad que eligió para morir. Exactamente, exactamente. Sí, porque como él decía, era... Lo que pasa es que él quedó horrorizado, porque yo cuando él me decía que... Fuimos en una gira por Italia, ¿no? Y entonces, en esa gira, pues, fue su última gira y retriunfaron una cosa maravillosa. Incluso pudo ver una retrospectiva de Fusli, que él adoraba y que recordaba de cuando lo había visto en su juventud. Así que todo tuvo en ese momento. Y una larga entrevista con la televisión italiana, espléndida. Y entonces, cuando terminamos, me dijo que íbamos a Ginebra. Yo dije, es normal, se quiere despedir. Y cuando llegamos, me dice, no volvemos. Entonces, yo no dije nada, pensé que él no se sentía bien. Y hablé con los editores, y entonces les pregunté, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hacemos? Me dice, bueno, ningún problema, podemos enviar un avión, digamos, sanitario, donde hasta sala de operaciones hay. Así que no hay problema. Yo no hablo con él, porque me voy a sacar corriendo. Entonces, hablé con el médico. El médico habla con él, y entonces él me pregunta, ¿no? Que si yo había hablado con el médico. Digo, sí, claro. Si podía saber qué le había dicho. Sí, claro. Y le dije. Entonces, fue terrible, porque me abrazó y me dijo que si yo lo quería, como él sabía que yo lo quería, yo había olvidado eso. No podía querer ver su agonía convertida en un espectáculo, empapelando las calles de la ciudad, como había sucedido con Balvin. Sí. Y ahí se terminó todo. Sí. Y esa foto es tremenda. Tremenda. De Balvin. Sí, en la terapia intensiva. Que se metió alguien, sacó algo. Pero sí. Y entonces yo le dije, no, le digo yo, no es que yo quiera, que usted vuelva. Lo que yo quiero es lo que querría para mí, elegir en libertad, la libertad. Porque si uno elige algo por miedo, eso es espantoso. Porque el miedo es, digamos, el Señor que nos esclaviza y que nosotros mismos lo ponemos dentro de nosotros. En cambio, si uno tiene la libertad, la libertad es elegir. Entonces yo le dije, lo hice para que usted elija. Si usted se quiere quedar, ok, nos quedamos, no hay problema. Y nos quedamos. Te atacaron muchísimo vos. Ah, pero por favor. Pero quiénes, señoras despechadas, señores pobres. Sí, pero vos María, yo sé que pasaste épocas duras con todo este asunto. Claro, 30 años. Yo no podido hacer el duelo. Bueno, ya pasó tiempo, digo. No. ¿No? No, no, no. Tenés el mismo dolor que en ese momento. No he podido hacer el duelo todavía. Por eso yo le digo a mis amigos que me voy a ir a Mongolia. El año que viene hacer el duelo. En soledad y en paz. Exacto, en soledad y en paz. Sí, sí. Así que... Ahí empezó una época muy movida, muy movida. Sí, muy terrible. Sí, después, este, viste, es terrible. Terrible porque, no sé por qué entendí que no pertenezco acá. Me lo hizo entender el abogado francés. ¿Qué te dijo? Me dijo algo terrible, pero que no sé si agradecérselo o no, pero posiblemente sí. Y ahí me di cuenta que yo no pertenezco porque yo fui educada por otra cultura. A mí me educó mi padre. La cultura oriental te referís. Exacto, que nació, creció y se educó en el Japón. Sí. Entonces, yo pertenezco a esa cultura, no a esta. Y el abogado me lo dijo en dos palabras, que fue terrible, pero lo entendí. De todas maneras, seguís viviendo acá. Te podrías haber quedado en Francia o en cualquier lugar. Sí, no, no, no. Pero hay algo que se quiebra dentro de vos. Es como si hoy tus padres te dijeran, te adoptamos. Vos vas a seguir queriéndolos, te cuidaron, te educaron. Pero algo dentro de vos se quebró porque te engañaron. ¿Entendés? Si el engaño es lo peor que hay. O sea que en ese sentido estamos igual que hace 30 años. Sí. Igual, pero con la, ¿cómo te puedo decir? Con el conocimiento, por eso no hay cosas negativas. Con el conocimiento de que simplemente yo pertenezco a otra cultura y ya está. ¿Comprendés? O sea, no, por eso no tengo malos sentimientos. Vos en ese momento decidiste que ibas a dedicar tu vida, tu energía, tu fuerza laboral, digamos, a difundir la obra de Borges y a honrar la obra de Borges. Es decir, eso es una cosa que estaba en mí siempre, ¿viste? Ya estaba. Lo habías hablado con él. Bueno, él te nombró heredera universal. Claro, sí. Sí, yo no sabía. ¿No lo sabías? No, me lo comunicó el abogado cuando yo estaba en Ginebra. Si yo lo hubiera sabido, él sabía que yo lo dejaba. ¿Por qué lo ibas a dejar? Porque yo quería que él entendiera lo que entendió, que yo lo quería a él, no al gran escritor, no, bueno, su obra naturalmente es él, entendés, todo lo que significa. Entonces, yo por eso nunca quise nada. Yo no fui nunca su secretaria, dicen que fui su secretaria, nunca. Yo trabajaba, yo tenía alumnos a los que enseñaba español que continúan siendo amigos míos, muchos de ellos, japoneses, turcos, ingleses, de distintas nacionalidades. Te dedicabas a eso. Y yo me dedicaba a eso y ganaba mi dinero con eso, por supuesto. Y estabas cerca de Borges como mucha gente al principio, Borges, además es ciego, o sea, siempre Borges tenía gente que lo ayudara, que le leyera, que lo acompañara en los viajes. Sí, siempre, siempre tenía gente. Y un poco vos empezaste a rodearlo desde ese punto de vista, viajar con él, a estar cerca de él. No, además yo creo que lo que a él lo fascinó es que cuando yo lo conocía, yo tenía 16 años, y entonces un día estábamos hablando sobre la situación de Europa, no sé qué pasaba. Bueno, no me acuerdo exactamente a raíz de qué salió esto. Entonces yo le dije, Borges, ¿sabe qué pasa? Un momento terrible lo que voy a decir. ¿Sabe qué pasa? Europa, nosotros, tenemos toda esta historia porque traicionamos y la traición se paga en la vida. ¿Cómo traicionamos? Me dice él. Entonces yo le contesté lo que yo había estado, lo que yo pensaba. Entonces le digo, nosotros teníamos que seguir la tradición del Olimpo, rezar a nuestros dioses de pie. El Olimpo, donde eran como nosotros, seres humanos que se peleaban, eran infieles, tenían hijos, no los tenían, se enamoraban de gente de la tierra, de nosotros. Y teníamos la lógica, la razón, esa era nuestra herencia. Nosotros en cambio cortamos eso para adoptar una religión que no nos pertenece, que habla por metáforas. Y que tiene entre sus mandamientos uno, que es terrible, no tendrás otro Dios más que a mí. El principio de toda dictadura, cuando los gobiernos se dan cuenta que eso puede servirles, se unen a la iglesia y entonces allí está lo que tenemos. Entonces él me mira, pero asombradísimo, y me dice, pero usted no puede haber leído a Nietzsche. Digo, no. Me dice, usted acaba de decir en pocas y clarísimas palabras lo que Nietzsche dice a través de no sé cuántas páginas. Y ahí yo creo que empezó toda la historia, ¿te das cuenta? La historia de darse cuenta que tenía un interlocutor que no quería prólogos, que no quería ayudas, que no quería nada, que lo quería él. Yo creo que ese es el punto, me parece. ¿Siempre se hablaron de usted? Claro, sí, porque de vos hablamos a todo el mundo, a los profesores en la facultad de vos, al taxista, al colectivo. Ahora, pero en esa época no sé si era así. No, sí, 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 te estoy diciendo. Claro, vos te acordás muy bien de eso. Yo me acuerdo muy bien de eso. Y entonces, por ejemplo, él me dijo un día, bueno, está bien, si usted no quiere tratarme de vos, porque yo le dije, le digo, pero si usted ve que subimos a un taxi, el señor del taxi me dice, ¿qué tal María, cómo estás? Y usted me pregunta, histérico, la conoce, pero no conoce. Todo el mundo se tutea, todo el mundo. Por lo menos en el círculo en el que yo me movía, o sea, en otros círculos, no sé, yo hablo del círculo en el que yo me movía. Y entonces, muy interesante, porque me dice, bueno, está bien, si usted quiere que nos tratemos como las viejas parejas criollas, entonces, porque es cierto, acá en las provincias, incluso ahora, los matrimonios se tratan de usted, en algunas provincias. Claro, seguro. Sí, sí, padres a hijos, seguro. Y así se estableció la relación. Y así se estableció la relación de la fascinación que dice haber sentido cuando yo expresé lo que Nietzsche necesitó un libro para expresar. A los 16 años. Exacto. Vos siempre supiste entonces, en muchos años de tu vida, antes de que muriera Borges, que vos te ibas a dedicar a la obra de él, o sea, el futuro estaba marcado. Claro, sí, pero la obra de él me fascina. Claro. Si no me hubiera fascinado. No, por supuesto, pero no es solo la obra, también es un acto de amor, porque uno podría decir, no sé qué hubiera pasado con Borges, probablemente no, pero pasa con tantos autores que después de muertos se los va olvidando. Y Borges está cada vez más vivo por sus méritos propios, obviamente, pero además porque es una obra que constantemente vos has movido en el mundo. Eso influye mucho. Sí, sí. O sea, es un rol, vos sentiste que era como una obligación que tenías o un deber. No, tampoco, es decir, es un placer enorme. Yo solo me muevo por el placer, yo soy hedonista. ¿Vos? Sí, sí, la otra cosa no. Y entonces, bueno, pero son cosas, y hay una cosa muy interesante. Yo, eso sí es fascinante, yo leí, yo tenía 10 años, y encontré en mi casa, seguramente la Sur, no me acuerdo, en una revista, la abro y leo un cuento. El cuento, el cuento empieza, nadie lo vio desembarcar en la Unánime Noche. Una frase extraordinaria, la Unánime Noche. Exactamente, que es de las ruinas circulares. Yo digo, ¿qué es esto? Lo leí hasta el final, no entendí una palabra, y hasta el día de hoy sigue siendo mi cuento. Y si una ley saliera que hay que quemar la obra de todos los autores y salvar solo una obra, yo salvo esa. Las ruinas circulares. O sea que desde los 10 años, eso me atrapó para siempre. Ahora, hace pocos años, ahora dos años, cuando fue al Salón del Libro en París, me dieron un libro muy interesante para que yo hiciera el prólogo, para presentarlo en el Salón del Libro en París, que era un libro de entrevistas que había hecho Victoria Ocampo a Borges de una manera muy interesante, a través de fotos. Ella le escribía la foto y él contaba lo que había pasado. ¿Se trabajó ese libro? No lo vi acá. No lo sé, yo sé que lo presentaron, creo que Sur lo presentó en el Salón del Libro, era dos años, una cosa así, y me dieron a mí el libro para que yo hiciera el prólogo. Y eso fue fascinante para mí, porque, bueno, Victoria Ocampo lo leía yo atentamente, y llega un momento en el que le dice, acá hay una casa Borges donde el jardín está a la derecha, la escalera a la izquierda. Y Borges contesta, después de muchísimos años, yo lo había leído cuando tenía 10. Entonces Borges dice, bueno, dice, si es esa, es la casa de la calle Anchorena. En esa casa yo escribí Las Ruinas Circulares, en una semana. Durante esa semana yo trabajaba, salía con mis amigos, caminaba solo, pero lo único que quería era volver a esa casa, porque nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo hice ese cuento. Esa intensidad es la que sintió una chica de 10 años, por eso él decía que veníamos de otras vidas juntos, porque eran cosas extrañísimas las que nos pasaban. Es muy impresionante. Es impresionante. Más allá de todo lo que sufriste personalmente, vos además trataste de proteger la obra de Borges, hubo muchísimas acciones judiciales alrededor de esto. Bueno, claro, pero yo no, ¿cómo puedo decir? Son acciones judiciales respecto a gente que no respeta la obra. Es decir, la obra entra en dominio público, digamos, cuando cumple creo que 70 años. Ahora son 70 años. Bien, perfecto. Entonces, digamos, la... De la muerte. Exacto. Entonces, digamos que la gente frustrada, la gente que quiere colgarse de un nombre para ser ellos, bueno, puede colgarse de Shakespeare, Dante, lo que sea, pero ellos no pueden colgarse del nombre de una persona y deformar esa obra, ¿no es cierto? Por ahí habrá casos, pero no pensás que hay otros que por ahí no se quieren colgar de la obra, simplemente la sienten y quieren trabajar sobre ella. No trabajar sobre esa obra es una cosa, y otra cosa es tratar de deformarla, de ampliarla, como el famoso Alefe Engordado. Uy, el último fue el de Alefe Engordado, que fue el año pasado. Tengo que hacer un corte, vamos a seguir hablando un poco de esto. De ese caso y de tantos otros, pero ese fue el último, el de Alefe Engordado, que tuvo mucha defensa y vos fuiste bastante atacada también ahí. Bueno, espera, espera, vamos al corte. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!